¡Ajá, Denis! ¿Te gustaría tener tiempo y aliento para volver a lanzar otro juego perfecto? Edgar, ha pasado mucho tiempo, pero ganas me sobran. ¿Y ahora contra quién vamos? Mira, este es contra el COVID-19, esta enfermedad alarmante que nos está bateando y que ha matado a más de 100.000 personas en todo el mundo. Esta vez todos los NICAS seremos parte de un mismo equipo. Bueno, te digo, en 9 innings te lo saco. 1. Mantengámonos a 2 metros de la otra persona. 2. No nos toquemos la cara, los ojos, la nariz y la boca. 3. Si tosemos y estornudamos, tapémonos la boca. 4. Lavémosle la mano a cada rato por 40 segundos. 5. Evitemos las concentraciones de gente. 6. Los que podamos, quedémonos en casa. 7. Limpiémonos la agarradera de la puerta con cloro. 8. Salgamos solo si es necesario. Y de ahí te falta uno. Te estás olvidando de tus mayores fanáticos. Nosotros los abuelos y los que padecemos enfermedades crónicas. 10. Tienes razón, Edgar. Tenemos que cuidarnos mucho. ¿Viste cómo ponchamos al COVID-19 en este juego perfecto? ¡Póngale serio! La salud está en nuestras manos. Este es un mensaje de Anchan, Coset y Funides.